¿Cómo están, queridos amigos? Les saluda Walter Bernoulli. El día de hoy vamos a continuar con esta serie de videos explicando la terminología de las aseguranzas en general. Esto aplica no solamente para temas de Medicare, sino también para planes del mercado de salud, etc. Esto es solo una explicación a grosso modo. No quiero extenderme mucho. Sin embargo, el día de hoy vamos a pasar a explicar qué cosas son los copagos. ¿De acuerdo? ¿Qué cosas son los copagos? Entonces, empezamos. Ya entendimos, ya explicamos en el video anterior qué cosa es la prima, que es la mensualidad. Y explicamos qué cosa es el deducible, que es la cantidad de dinero que tú tienes que gastar antes de que tu aseguranza empiece. ¿De acuerdo? En algunos planes, por lo general, los planes de Medicare tienen deducible cero. Es decir, que de frente tú vas a, siempre y cuando tú pagues tu mensualidad, tú vas a inmediatamente empezar los beneficios. Hay planes que tienen un deducible de cierta cantidad de dinero y te dicen, bueno, tú vas a tener que gastar este dinero antes de que empiecen tus beneficios. ¿Qué cosas son los copagos? Básicamente, los copagos es el costo del servicio en dólares. ¿De acuerdo? Por lo general, voy a escribir esto por acá. Los copagos es el costo del servicio en dólares. Es decir, la visita al doctor de repente te cuesta 10 dólares, el examen te cuesta 20 dólares. Entonces, ¿cuál es el copago? Entonces, es muy importante saber la diferencia entre estos términos, porque hay gente que le dicen, señora, ¿cuándo es el copago que usted hace cada vez que usted va al doctor? Entonces, a ti te están preguntando cuánto tú pagas cuando visitas al doctor y hay personas que te responden, no, yo pago cero dólares al mes. O sea, la falta de conocimiento de esta terminología hace que a veces uno se confunda. Por eso es súper importante que tú entiendas estos conceptos antes de inscribirte. Sí, inclusive en este libro, en el libro de cómo elegir un plan de Medicare, explicamos básicamente la mayor parte de estos conceptos. Bueno, eso si es que tú lo quieres, quieres tenerlo en escrito, es muy importante que lo tengas en cuenta. Entonces, para entender el coseguro, tienes que entender que los copagos es el costo del servicio en dólares. ¿De acuerdo? 5 dólares, 10 dólares, 20 dólares por la visita, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, entonces, ahí explicamos lo que son copagos y vamos a pasar en el siguiente video a explicar qué cosas son los coseguros. No sin antes invitarte a que te suscribas, que nos llames si tienes alguna pregunta y pues si estás interesado en nuestras publicaciones, puedes adquirirlas en Amazon si estás interesado. Bueno, Dios los bendiga, cuídense muchísimo y pues hasta el próximo video. Adiós. Bueno, Dios los bendiga, cuídense muchísimo y pues hasta el próximo video.